Dime Y ahora Tu amor se va Se va, se va Se va Por la tarde Todo empezó esta tarde Cuando a tus ojos yo miré Todo era como un sueño Que se empezaba a realizar Y ahora Tu amor se va Se va, se va Se va Por la tarde Y ahora Tu amor se va Se va, se va Se va Por la tarde Fue como poco a poco Tu amor se fue quedando en mí Dímelo poco a poco Para que yo pueda entender Y ahora Y ahora Tu amor se va Se va, se va Se va Como la tarde Como la tarde Como la tarde Tu amor se va Se va Gracias por ver el video.